Eterna Roca Eterna es mi Jesús, refugio en la tempestad, confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca Eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador, nuestro signo en matriculación, consolación en el dolor, es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa Eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca Eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador, nuestro auxilio en matriculación, consolación en el dolor. Rota Eterna es mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca Eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador, nuestro auxilio en matriculación, consolación en el dolor. Rota Eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador, nuestro auxilio en matriculación, consolación en el dolor. Consolación en el dolor.